Acá Gustavo, como la otra vez, ¿no? Leías tener una charla, nada muy estructurado. Sí hay un tema que me parece interesante charlar, si es que a vos te parece que es interesante. Vos acaso sos el que sabe de la cuestión, así que quizás me decís, no, mirá, por ahí no me parece que va. Pero el tema de los equipos de trabajo y los desarrolladores de software, ¿no? Y digo desarrolladores de software, pero después quizás podemos hablar de otros puestos que hacen a un equipo de ingeniería. Pero algo que pasa habitualmente es el tema de las descripciones puestos. Necesito un desarrollador, tantos años de experiencia, backend, frontend o fullstack o lo que fuera. Y justo hoy a la mañana leí un posteo de una persona que decía, estoy buscando trabajo en Estados Unidos como backend developer, pero no encuentro nada. Y esta persona dice, después de hacer un poco de research, me di cuenta que buscan muchos backend developers que tengan experiencia con cloud. Con AWS o con Azure, con algún proveedor cloud. Y esto es algo que muchas veces también me han preguntado. ¿Es necesario cómo va? ¿A qué nivel o para saber cloud? Y ahí es una cuestión por lo general de qué es lo que necesita la empresa en ese momento, ¿no? Pero uno de los tópicos que me parece interesante para hablar, más que nada por la comunidad que nos sigue o la gente que nos sigue, es que muchas veces no tienen ni idea de qué puestos dentro del desarrollo de software pueden llegar a tener. Y me he cruzado con puestos que quieren un backend developer, pero que está recontra enfocado en algoritmos o otros que estén recontra enfocados en API. Obviamente va a depender de qué problema solucionar. Pero mi pregunta para vos, para la charla de hoy, como para empezar la charla es, a menos que quieras hablar de otro tópico, bienvenido sea, pateamos esto y hablamos de otra cosa. Es, ¿cuáles son esos puestos que vos te has cruzado? Que ya llevas una buena cantidad de tiempo en este mundo. ¿Qué puestos te has cruzado de desarrolladores de software? ¿Con qué características? Esa sería quizás la pregunta. ¿Qué distintas características has encontrado? ¿Y cuáles son las que funcionan quizás mejor dentro de lo posible en cada equipo y en cada tipo de resolución de problemas? Un poco voy a tratar de limitarme aunque sea de los últimos cinco años, porque ya somos dinosaurios de la industria, con 43 años. Entonces trato de ir un poco a la revolución que hubo en estos últimos años, donde hubo mucho avance en lo que es el frontend, lo que es el edge computing, lo que son las APIs, son los datos, lo que tiene que ver con la infraestructura, el cloud. Y obviamente sin dejar afuera al mundo también de la descentralización con blockchain que hay. Por otro lado también hay como otro aspecto muy interesante que tiene que ver con el tema del gaming. Está muy fuerte y cada vez más involucrado en el mundo. Entonces creo que si tenemos en cuenta lo que pasó en estos últimos años, creo que me he encontrado con no menos de diez tipos de developers, los cuales obviamente dependiendo de lo grande de la empresa o de lo maduro de la startup o inmaduro, pueden ser muchos roles en uno o pueden ser varios roles separados con diferentes niveles de especialización. Si un poco empezamos desde el frontend, ¿te parece? Dale. Justo el otro día estaba hablando con un chico y me decía, lo que me gustó de trabajar, un chico tiene poco tiempo trabajando, dos años, y si lo que me gustó en su momento de que avanza tan rápido es lo que ahora me complica de que avanza tan rápido. No, sí, totalmente. Es tremendo lo que ha avanzado el frontend y está en constante evolución. Yo creo que el frontend podríamos, después lo abrimos un poco más, pero tenés por ahí el más típico que es el que llamamos el frontend developer o el full stack. Yo me gusta llamarlo como full stack. El full stack, yo lo que veo, con la tecnología actual y tuvo mayor preponderancia, O sea, hoy un programador frontend o full stack como que ya sabe que no solo programa para que su código corra en el browser, está programado también para que su código pueda correr en un back for frontend o en alguna CDN, en algún edge computing. Entonces como que ya el programador frontend quizás va ganando experiencia, entonces se va involucrando cada vez más en tareas de mayor complejidad. Entonces posiblemente un programador frontend, que a veces esto se puede dividir, se lo toma a veces como un maquetador también, tipo el más básico. El programador que de alguna manera trabaja muy cerca del diseño y maqueta las interfaces gráficas, con código obviamente, y le empieza a agregar los primeros comportamientos. Entonces como que sería como el más básico, es decir, que de alguna manera transforma lo que viene de un sigma, de un wireframe, de un prototipo, lo lleva a algo real, que se ocupa de que funcione en todos los tipos de dispositivos, que se ocupa en que la renderización sea rápido. Y obviamente son tareas que son bastante complejas, pero que dentro del nivel de complejidad es más básico. Entonces muchas veces un full stack en sus inicios empieza maquetando, creando las interfaces gráficas, y muchas veces se solapa un poco con el diseño gráfico, porque hay mucha interacción con el equipo de UX designer, o los 300 millones de UX que hoy tenemos por allí, que también es una disciplina que ha crecido y se ha especializado bastante en el último tiempo, saber como 8 tipos de UX, que yo conozco, digo después, cuando uno pasa desarrollado, esto pasa en la parte de toman lo malo de los ingenieros para llevarlo al mundo del diseño. Después creo que ahí está quizás el full stack un poco más integral, que es el que se encarga de comunicarse con las APIs, o en asegurarse de una arquitectura un poco más compleja, que hoy están bastante más de moda, que tienen que ver con los server-side rendering, o todos estos frameworks que han salido como Next, todas las plataformas como Berset, Cloudflare, Netlify, y como son todas plataformas, muy orientadas al full stack, para de alguna manera, hasta que puedas hacer una aplicación íntegra, en un stack muy liviano, muy rápido, muy barato también desde el punto de vista de infraestructura, y ahí hay algunas que ya están empezando a generar algunos repositorios de datos, a men de que ya el browser tiene un repositorio de datos, un local storage, que se puede utilizar, estos tienen local storage distribuidos en la CDN de todo el mundo, que son miles. Entonces, como que ahí hay un perfil, ya un full stack, más que puede entender el punto a punto, y puede entender todo lo relacionado con el frontend. Después, generalmente también hay programadores mobile, generalmente son programadores, están trabajando en la tecnología híbrida, como React Native, como Flutter, o como las tecnologías nativas de cada uno de los mobiles, iOS, Android, que son tribus también, no es que, parece que cada uno tiene su preponderancia, como su manera de trabajar, si bien hay frameworks, o no frameworks, sino patrones de, o patrones de arquitectura y diseño, que hacen trabajar similar, cada uno tiene, se llama distinto, cuando es el mobile developer híbrido, el mobile developer nativo, entonces, ahí hay un gran grupo de developers, y obviamente también, dentro de que son los grupos de developers, he visto en startups, que hay algunos que están muy enfocados en Analytics, no sé si tienen un nombre, pero puede ser un rol de ocuparse de que todo esté medible en la interfaz gráfica, que entender cuánto tiempo un usuario está pasando en una pantalla, que taggear absolutamente todo para mantener los hotspots en las pantallas, entender cómo es esa dinámica que en algunos escenarios sirve mucho, y se le da fuerte valor. Y ese desarrollador, por ejemplo, nunca me lo había cruzado esto que me estás diciendo, sí, concepto de Analytics, pero no puntualmente para esto, ¿qué tipo de desarrollador es ese que está con esas Analytics? A nivel tecnológico, va a depender de cómo esté construida esa interfaz gráfica, pero muchas veces va a tener que ver con qué herramienta se utilice, utilices para implementar tu Analytics, si hay algo básico como Google Analytics, es como el más básico, pero ya cada vez hay las herramientas de Analytics con la interfaz gráfica, cada vez son más fuertes, y tienen cada vez más utilidades, y hasta incluso, yo soy más fan de, me gusta más como instruir al equipo, para que las cuestiones de Analytics sean ortogonales, o sea, que crucen a todos los developers de manera gross, pero hay determinados componentes en los cuales se hace mucho más foco, y hay que conocer mucho la tecnología a la que estás trabajando, como así también me pasa con el feature flag, el feature flag por suerte se pudo llevar adelante, y no hay un developer de feature flag, pero son cosas ortogonales que hay que aprender, y muchas veces depende de la tecnología que te estás soportando detrás, de Google Analytics, que es la más abierta, pues hay varias muy interesantes ahora, no me... No, todavía no importa, no importa, te dejo que sigas con los roles de Degelo, porque hay que te saque de Teguero. Eso creo que, más bien en lo que es el mundo frontend, por decir de alguna manera, es donde hay, parece que hay un cúmulo de skills, que es muy difícil tenerlo en una sola persona, en general, que el que te hace quizás React o Svelte o Angular en su momento, posiblemente en su evolución, empiece más en el maquetado, y después empiece más en interacción con el backflow frontend, o integrarse con las diferentes APIs, como que ese es el que dice ese, un gran grupo, y por eso para mí Fullstack solo a tu AI, puede ser que haya alguien más maquetador, puede ser alguien más maquetador en Analytics, y después en el mundo mobile también tiene. Y respecto a, perdón, me estaba olvidando el tema de los juegos, hay mucho programador muy orientado más al 3D, a la interacción, al Unity, digo, a todo lo que tenga que ver con interfaces más, mucho más ricas, están más centradas en los juegos. Entonces, ahí está como el otro rol que aparece de interfaz gráfica, que hay muchos, y es una carrera completamente separada prácticamente del resto. A mí me gusta también poner en este ámbito a los programadores web 3, la tecnología web 3, lo que tiene interesante es que no tiene backend, porque el backend es la blockchain. Entonces, hay mucho Fullstack, que no sabe cloud, que no sabe APIs, y lo que sabe es interactuar con la blockchain a través de la wallet que está en el browser. También es un perfil muy interesante, porque hay mucho conocimiento que no es necesario tener, y vos tranquilamente con conocer muy bien tu plataforma, tu entorno de desarrollo, ya sea nativo o abierto, por decirlo de alguna manera, con Javascript, o TypeScript, o React, podés interactuar a través de la wallet con el mundo blockchain, y si sos un producto web 3, Fullweb 3, no tenés que tener ni un servidor backend, tenés que tener tu contenido distribuido, y todo lo que sucede, sucede con smart contracts que están en la blockchain, y ya ahí vamos a llegar. Después, si nos vamos un poco más al backend, donde se empieza a poner muchas veces un poquito más complejo, ahí ya tenemos a los backend developers, que pueden estar de alguna manera unos más orientados a generar APIs, para que puedan ser consumidas tanto por terceros, como por interfaces gráficas, y generalmente las interfaces gráficas requieren cierta complejidad, van a tener su back for frontend, entonces el FOOSTAC va a programar la interfaz gráfica, que incluye el back for frontend, y se va a comunicar con una serie de APIs, que van a estar construidas por los backend developers, y ahí puede haber un backend developer, que tenga todos los skills, ya sea de exposición de APIs, como también de gestión de la información, o sea, gestión de los datos, o muchas veces pasa que dependiendo de la complejidad, también hay un equipo que solo se dedica a APIs, que solo se dedica a exponer capacidades, a modo de como producto, para que puedan ser consumidas por diferentes frontends que existan, o terceros, y esos API developers muchas veces, también tienen que tener conocimientos de plataformas, para exponer APIs, como son los API gateways, o los API managers, todo esto estoy hablando, todo dependiendo de la complejidad, puede ser que un developer backend, o Java pueda tranquilamente exponer una API, y no necesite un API gateway, y un API management, pero dependiendo de la complejidad, de la arquitectura, si podés llegar a tener un API manager, que controle la seguridad, y la autenticación, la autorización, entonces muchas veces quienes están, los developers, los programadores de APIs, son de backend, seguramente tengan bastante conocimiento, tengan que tener bastante conocimiento, también de alguna plataforma extra, como un API gateway, puede ser open source, como con, o puede ser algo más vendor, como un API de Google, o API gateway de Amazon o Azure, entonces como que ahí, empieza a haber como un, alguien que le guste, exponer APIs de una manera fluida, escalable, fácil de usar, muchas veces, esas APIs tienen que respetar un contrato, y tienen que estar expuestas, y comunicadas, y documentadas, en ciertos portales, y hay una capa de seguridad muy fuerte, que de alguna manera, te garantiza, de que el SLA, que vos estás queriendo brindar, como parte, aparte de tu necesidad de negocio, eso es una API, que va de alto un cliente, como un ejemplo típico, o hace una búsqueda, vos podés tener, vos podés decir, yo te puedo soportar hasta 400 requests concurrentes, y te puedo garantizar, que te lo respondo en menos de un segundo, o de 800 milisegundos, yo te puedo garantizar eso, ahora, un API gateway, te permite controlar, de que más de eso, te ponen espera, bueno, y hay un montón de beneficios, a nivel de seguridad, que hay que, a medida que se va complejizando, hay que tener mayor especialización, vos con tres líneas de código, o tres comandos, podés levantar una API en Django, o en Next.js, y sale funcionando la API, ahora bien, si vos querés eso, abrirlo a todo el mundo, que va a ser usado, usado por muchas empresas, ya tenés que pensar en una plataforma, y bueno, entonces ya los API developers, aparte de exponer APIs, tienen que saber cómo configurar, esos API gateways, y API managers, y después en general, yo estoy tirando la más, la más difícil, podés empezar a tener APIs de dominio, hoy es muy común, un framework que usas hace muchos años, que es de DDD, Domain Driven Design, donde pueda haber, por entidades, y segmentar el dominio, podés tener API developers de backend, orientados a dominio, que son quizás, funciones nativas, o primitivas, de negocio, donde vos de alguna manera, vas armando equipos, por esos dominios, lo cual lo que te permite, es ser mucho más, tener una buena, un buen nivel de acoplamiento, un bajo nivel de acoplamiento, y alta cohesión, en esas funcionalidades, lo que te permite, es escalar el equipo, o sea, a medida que vas escalando, y tener un equipo de ingeniería grande, es muy probable, que empieces a tener, backend developers, orientados a dominio, y que tengan mucha interacción, no solo con, con la base de datos, que uses, para ese dominio, sino también con, terceros, entonces ahí, empieza, te diría que este es uno de los, de los perfiles, quizás más completos, de backend, porque, no solo, sos un pasamano, en una API, de que, bueno, recibís, o nada, o lo haces por GraphQL, que es otra de las tecnologías, que se está usando muchísimo, haces la configuración de eso, sino que también, te ocupás de manejar estado, manejar transacciones, rolebackear transacciones, distribuidas, por ahí, en una transacción, tenés que asegurar, de que, de que se llamó una API, la API te respondió, que tu base de datos, te confirmó la transacción, y si, alguno falla, la tenés que volver atrás, entonces, toda esa, esa complejidad, la tenés que, que diseñar, probar, generar los test cases, y asegurarte, de que no, que no falles, como cuando, no sé, la típica de ejemplo, estás en alguna empresa, de turismo, comprando un paquete, estás sacando el auto, el hotel, y los pasajes, que pasa si alguno te falla, puede decir, te falla el del auto, bueno, tenés el pasaje, tenés el, tenés el, tenés el hotel, está todo bien, ahora, que pasa si sacás el auto, sin reembolso, sacás el, el hotel, sin reembolso, y te falla el avión, no hay que robaquear todo, porque seguramente, te cambió la tarifa. Este ejemplo que viste, es muy bueno, porque no lo tiene muy, interiorizado, ah, sí, voy, compro un ladrón, cuán difícil es, es un par de clics, ¿por qué le cuesta tanto a un equipo de ingeniería, desarrollar esto? Y no, no se tiene en consideración todas estas cosas, que estás mencionando, básicamente. Totalmente, y por eso, no lo puede hacer el, el, el nivel, pero probablemente que empezó con Real, o sea, son, hay, hay muchos, conceptos de ingeniería, de horitmio, también que hay que, que hay que tener en cuenta, digo, te demuestra también, digo, puede haber programadores orientados a dominio, que sepan muy bien, cómo resolver ese tipo de, problemáticas, puede ser, no sé, un dominio que puede ser pagos, o check out, o puede ser search, digo, hay varios dominios, que hay que tener en cuenta, y, empezás a lidiar con un montón de complejidades, y ahí también sale otro divelo, porque es el, que es, bueno, muchos lo confunden, o, se puede, se está llamando data divelo, pero yo me gusta más, data ingeniero, está un poco más de moda, ese término, pero, no es más que un divelo, porque de alguna manera, sabe cómo, manipular información, manipular es de buen sentido, digo, manipular es de, saber cómo almacenarla, para poder, pueda ser leída, para que pueda ser actualizada, para que pueda ser borrada, para que pueda ser procesada, digo, son perfiles, que están muy orientados los datos, porque muchas veces, dependiendo de las arquitecturas, pueden ser muy heterogéneas en los datos, puedes tener, las bases de datos en caché, puedes tener bases de datos en, relacionales, documentales, columnares, puedes tener otra ley, un, un, otra ley, digo, a mí me gusta que los equipos, o cuanto más completo sea el ingeniero, para, para poder hacer el etuen mejor, y esto, y justo estos, todos los developers, digo, que es el backend de dominio, el backend de datos, son los que quizás, respondiendo a tu pregunta, es, son los que más conocimiento, posiblemente más conocimiento tengan que tener de, de la nube, obviamente, a medida que vamos evolucionando, las tecnologías, lo que termina pasando, es que se empiezan a armar capas de capas, entonces, probablemente no sea el caso del mercado libre, que tiene su plataforma Fury, donde tienen developers tremendos de dominio, o de interfaz gráfica, o de integración de APIs, pero que, no saben ni dónde está corriendo, la infraestructura, en qué infraestructura están corriendo, lo único que saben es que, ellos tienen que utilizar una plataforma, para desplegar su código, y hay una, una herramienta, que se encarga de, de aprovisionar y gestionar, la infraestructura, de la manera más eficiente, más barata, y, más, más, performante, entonces, eso como que, te saca, mucha necesidad, necesidad de conocer, cuestiones de infraestructura, y no tenés claridad, cuando está corriendo, pero, el problema te lo resuelve, y eso es algo que, se está viviendo mucho, en industria, que son las developer platforms, es, de alguna manera, es este término, de developer experience, cómo generar experiencia, de nivel desarrollador, para que, realmente pueda hacer, lo que le gusta, que es programar, resolver problemas, a través de algoritmia, entonces, y está pasando lo mismo, con los datos, entonces, hay plataformas de datos, que te permiten, mover información, procesarla, almacenarla, explotarla, y vos no te preocupes, de dónde está corriendo, en el caso de los API developers, es más difícil, porque está siempre muy atado, a un estándar, o a alguna herramienta, de mesh, pero, en general, cuanto más, al backend, te vas, a los datos, te vas, quizás, más conocimientos, y dependiendo, de la complejidad, de la organización, pueda haber, vas a tener que conocer, más bases de datos, más tipos de lenguajes, más nubes, que probablemente, empiezan a estar en entornos, cada vez más híbridos, y no solo eso, también, yo soy, de los que creen, que, estas developer platform, van a ser, parte del futuro, porque lo que te va, lo que te va a permitir, a los, a los equipos de desarrollo, es que, hacer un poco, de bobles, también, no necesitar, un desarrollador de pipelines, en tu equipo, digo, si vos tenés una plataforma, developer experience, donde, está todo ya dado, vos, lo único que haces, es, lograr un repo, o ejecutar una línea de comandos, que te permita, darme el esqueleto, y vos programás, lo que tenés que programar, ponés push, y eso automáticamente, se, se aprovisiona un doc, se aprovisiona un observador, con un container, ya expone, se agrega la observabilidad, y, las métricas, ya está, no tenés que hacer más nada, tenés que preocupar, dónde ponés los passwords, los secretos, dónde ponés, dónde van los logs, está todo, todo resuelto, y no tenés que tener, un cuello botella, con un developer de pipeline, que nos llaman los devops, que programen nada, ya está todo dado, por la plataforma, de developer experience, entonces creo que, todo tiende, hacia que, las complejidades, de las diferentes nubes, estén resueltas, por alguna tool, y hoy hay muchas tools, que están yendo en ese camino, hoy hay muchas empresas, en las cuales, armamos esas plataformas, para que, hacerle la vida, más rápida, más fácil al desarrollador, y que, no haya tanto startup, de un developer, cuando se mueve una empresa a otra, muchas veces pasa, que hasta que el developer, es productivo, pueden pasar de uno a dos meses, hasta que entiende el negocio, a qué rituales tiene que ir, dónde meterse, dónde no, perden mucho tiempo, entonces, con una buena herramienta, de gobierno, y developer experience, puede ser mucho más eficiente, entonces, lo que está tendiendo, es a, que estos developers, backend, obviamente, cuanto más saben mejor, porque al haber un problema, o hay que hacer un travel shooting, pueden ser más quirúrgicos, pueden entender, lo que está pasando, pero, obviamente, estas plataformas, deberían facilitar, y, permitir que tengan más foco, todos sabemos, que con foco, tenemos más, somos más productivos, y me acabo de dar cuenta, que faltaba un developer, que es el, que es el que, yo, últimamente, me lo vengo cruzando mucho, que es el de los, las plataformas low code, un poco lo que, seguramente hablan con Juan, bueno, ¿sabés qué es interesante? El otro día, estaba hablando con una empresa, que me decía, quiero un developer, que sea un buen ingeniero, pero que, quiera trabajar, con una plataforma low code, ¿cómo es ese ingeniero perro? Está pasando, nosotros trabajamos mucho, con startups, o sí, con founders, que son aviones, chorro, que necesitan, se les ocurren ideas, que conocen el negocio, pero se enamoran del problema, entonces vos tenés que, darle una solución, rápida, bajo coste, que permita, probar y validar el negocio, vos lo estás hablando con Juan, y hoy, con todas las limitaciones, que pueden tener las herramientas, no code, low code, es importante, poder salir con un MVP, más rápido, que tres meses, lo que generalmente, tarda un MVP, entonces, estas son las plataformas, que es, y es muy difícil, convencer al developer, al ingeniero, a que, quiera poner, esfuerzo, en aprender eso, y lo que veo, que está pasando, con las herramientas, es que están empezando, a entender, que no son herramientas, para product owners, ni para UX UI, son herramientas, es como, chat GPT, chat GPT, una persona sabe programar, no puede promptear, y programar algo que escale, o algo sustentable, puede hacer una prueba concepto, pero, quien la tiene que promptear, es el mismo developer, para lo que empezaron, a entender muchas, es que, quien tiene que generar eso, es un ingeniero, porque tiene que entender, qué es lo que está generando, porque si no, vas a terminar tirando basura, o no, lo puedes terminar tirando basura, pero, al tan mínimo, la mínima, tuite que quieras hacer, que no se contempló, de la plataforma, low code, o no code, vas a necesitar a un ingeniero, entonces, quien mejor, para crearlo, es seguro, es un ingeniero, recién diste un buen ejemplo, estas plataformas, low code, o no code, no tienen que estar hechas, para product managers, o para UX designers, sino para ingenieros, quien es el que se puede beneficiar, de esto, no sé, en mi cabeza, muy limitada, digo bueno, un junior, se puede, puede hacer carrera en esto, o, o quien, totalmente, creo que, yo empecé con una plataforma, low code, yo fue, mi primer tecnología, fue una plataforma, no code, que todavía, creo que, está obsoletísima, pero, creo que, te permite, y que, por ejemplo, para un junior, que puede llegar, querer estar con, con algo que puede mostrar algo rápido, que puede salir algo rápido, con, con, con un producto, que no sea tan complejo, que paz tienen para después, digamos, no, para no morir en, bueno, vos hiciste toda una carrera, y empezaste con Lotus Goals, me estás diciendo, con lo cual, es lo mismo, en verdad, o sea, nada, después aprenderás otras cosas, y cambiarás. Obvio, obvio, no, ahí, yo creo que, el segmento, está muy identificado, para el junior, estoy seguro, y, todas estas plataformas, no low code, hay varias, digo, porque hay, hay varias categorías, no hay que confundir el RPA, con, con los orquestadores, automatizadores, con, con los, las plataformas para construir webs, o mobiles, son como, son los grandes, digo, por lo que es RPA, es un mundo, que, no es lo que estamos hablando, estamos más de las que te permiten construir soluciones, con frontend, y una base de datos, y, y ser eficiente, y después, en el medio, están estos automatizadores, tipo Zapier, o esas herramientas, que, que no las veo como RPA, yo, las veo más cerca, a la integración, igual, hay, hay muchas categorizaciones, en la industria, pero, creo que el, el developer, que necesita, muchas veces, el, que hace un coding camp, y, bootcamp, y, y tiene esa sed, de generar algo, que, realmente, almacene información, en la base de datos, que, la puede explotar, que pueda hacer crecer un producto, estas plataformas, te permiten hacer eso, te arman todo el stack, completo, y siempre te permiten, evolucionarlo, siempre podés, meter mano después, entonces, te saca de ese paso cero, es como ese, chiquití, te saca de ese paso cero, uy, como pienso, una solución, para una minera, que nunca trabaja una minera, uy, para, las mineras tienes, bueno, te sacan el paso cero, y te dejan una estructura, que te permite, después evolucionarlo, entonces, como que es una, es una buena manera, de empezar, y dependiendo, de si vas a hacer una web, si vas a hacer un, o un dashboard, o un back office, o una solución, o una aplicación mobile, hay diferentes tipos de plataformas, que te destraban, y después seguís, obviamente, probablemente, aprendiendo el negocio, y siempre, una vez que aprendemos, vemos, esto que me generó, está bien, evolución, es evolucionable, necesito hacerlo de cero, pero bueno, ya ganaste tiempo, probablemente, lo que hubiese gastado, lo hubiese invertido, en React Native, con un backend en Python, y un mongo, y una base de datos relacional, eso, invertiste, X cantidad de dinero, con X cantidad de tiempo, quizás con una plataforma, low code, end to end, lo hiciste en un mes, lo podés hacer, en 30, 40% del tiempo, validaste el mercado, hiciste el market fit, pivoteaste o no, y después ves, si eso que te generó, esa plataforma que te generó, te permite evolucionar, y ahí ves, si lo desechás, y lo creas de cero, o lo seguís evolucionando, yo conozco startups, que tuvieron series A, series B, y seguían con low code, después hay trabajo para ingenia, también para evaluar, evaluar y armar una arquitectura escalable, digo, yo no la desistimo, si hay una gran, como todo, digo, creo que los que pasamos por esas herramientas, o nos ilusionamos con esas herramientas, en algún momento, cuando vino RUPE, Rational Design Process, empezaba a haber un concepto, llamado Model Driven Architecture, estoy hablando, pero nos ilusionamos con esas herramientas, con poco tiempo, poder modelar, modelar la arquitectura, y que eso te genere, nos desilusionamos mucho, entonces, muchos vemos la vaca, y lloramos, creo que hay que darle la oportunidad, tenemos que ser conscientes, de que hay escenarios, donde sí aplica, y aplica muy bien, y lo que permite, es a los emprendedores, poder sacar, y validar el producto rápido, entonces, creo que hay que, hay que invertir en eso, porque creo que hoy, hoy soy Junior, y querés hacer una aplicación end to end, con toda la complejidad, querés que no te hackeen, querés que escale, querés que tus datos, tengan calidad, sean íntegros, que se pueda desplegar rápido, que esté monitoreado, digo, es solo una cantidad de skills, que es muy difícil, y con estas herramientas, podés tener un cuidado, y aprender de, aprender como se hacen, hace poco estuve viendo, uno que se llama Flutter Flow, para hacer aplicaciones mobile, buenas, Santi me recomendó una, que se llama Draftbit, también, hay miles, después hay otra, que se llama AppSheet, también está buena, no soy un erudito, del tema, y después hay muchas, muchas pagas, hay una que estamos usando, en un cliente, estoy recordando el nombre, no puedo guardar ahora, pero, estamos usando en un cliente, para todo lo que son los back offices, viste, para, tenés tu aplicación, para hacer tu core de negocio, pero después, como internamente la empresa, o el equipo de Customer Support, ve la información, para darle soporte, o bueno, para hacer todo, back office, hay muchas herramientas, bueno, Zapier, como te digo, que es muy fácil, tiene un nivel de entrada muy rápido, estamos por publicar un, estamos haciendo un análisis, justamente en Ingenia, que vamos a publicar, un poco, entender cuál es el mercado actual, y cuáles aplicarían, cuándo te conviene, por low code, y después, cuáles de ellas, dependiendo de lo que quieras hacer, no es lo mismo hacer una aplicación mobile, que hacer una web, o un back office, o un proceso automático, que está más, en el backend, o un gadget, no sé, es todo un mundo, la verdad que te, te escuchaba y decía, o sea, y esto es una pequeña parte, del mundo que viene después, la punta del iceberg, lo que hablamos hoy, pero, es, no podés frenar un minuto, tenés que estar, aprendiendo, no, no, todo el tiempo, y, y te cambian, te cambian las metodologías, también, te cambian, las tendencias, los patrones, hoy decís, bueno, ya más o menos, es agile, y después viene a J-Pub, y después, vino el UX, no, está, todo el tiempo, está, está cambiando, todo, uno no se aburre, no te aburrís nunca, no te aburrís nunca, así que, yo por suerte, tipo, estoy rodeado de gente, que sabe mucho, entonces, me voy nutriendo, me voy nutriendo a ellos, ah, y el developer me faltaba, el developer de Smart Contracts, o sea, que sí, otro, así como para, que es este que, de alguna manera, viste que el blockchain es, es como la computadora mundial, donde, todos esos microservicios, que por ahí vos desarrollás en tu nube, los podés poner en un, una blockchain, y el Smart Contract, es una pieza de funcionalidad, que de alguna manera, une de manera descentralizada, partes, entonces, vamos a poner un ejemplo, como si fuese un Uber, donde tenés que unir al, aquí, al pasajero con el conductor, entonces, el contrato está expuesto, y está programado en algún lenguaje, como, como Solidity, que es una manera de programar, es un lenguaje, la programación que tiene métodos, y hay que programarlos, pero, ¿cuál es la diferencia? es que la información, está almacenada en la blockchain, es inviolable, es imposible, siempre se generan transacciones, y vos lo que haces, es de alguna manera, programar pensando en las dos, en dos o tres, o X cantidad de partes, entonces, tenés que programar, del lado del conductor, estás disponible, cuánto vas a cobrar, del lado del pasajero, de dónde a dónde, entonces, ese contrato que hay entre partes, está orquestado por, un smart contract, entonces, son developers, que piensan completamente distinto, a un developer tradicional, que tiene una base de datos de backend, porque al ser contratos, que se ejecutan en todas las, los nodos de la blockchain, tienen otro tipo de complejidades, otro tipo de vectores de ataque, otra manera de almacenar información, tenés muy poca información, y tenés que tener muy en cuenta, que cada vez que ejecutás tu contrato, ese gas fee, puede ser muy caro, entonces tenés que, prácticamente programar, como si estés programando en Assembler, en el año, en el año 1960, y donde tenés que usar, la menor cantidad de bits, hay que tardar lo menos posible, y obviamente, tener que hacerlo, tener que evitar, que te entren ataques, por ningún lado, tenés que tener un nivel de, de conciencia, en las vulnerabilidades, enormes, entonces, es otro tipo de developer, que muchas veces, cuando, no sé, un ejemplo de una startup, podés tener, prácticamente todos estos developers, que te estoy hablando, bien de front, de back, alguien más orientado a la integración, y más orientado a los datos, a los dominios, y obviamente, si tu aplicación, también trabaja con Web3, vas a tener que tener, un programador Web3, que resuelva, ese tipo de problemáticas. y más orientado a los datos,